Hola amigos, soy Carlos Jalife, el editor de FastMag, y este es el reporte motor 53 del 29 de agosto de 2021. Empecemos con MotoGP, que se corrió el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone, el mismo circuito que se usa en la Fórmula 1, y aquí en una batalla feroz, como son todas las de MotoGP, terminó ganando el diablo Fabio Cuartararo, quien con esta victoria ya tiene más de 60 puntos como líder del campeonato, y en segundo lugar llegó Alex Rins de Suzuki, y en tercero Alex Espargaró, primer podio para Aprilia, desde que llegaron a MotoGP. Además, después de ellos llegaron Jack Miller de Ducati, Paul Espargaró de Honda, y Brad Binder de KTM, seis marcas distintas en los seis primeros lugares, algo que no sucedía desde 1972. La carrera estuvo impresionante. Tuvimos carreras en Bélgica, sí, para compensar la que no hubo del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que aunque les digan que sí fue carrera, eso no es una carrera. Fue la fecha 5 del campeonato de la Serie W, y esta vez la posición de privilegio se la llevó Jamie Chadwick, la campeona defensora, pero en la carrera Emma Kimilainen la cazó y terminó ganándole, para ser la primera no británica en ganar en 2021. Pero lo importante de esto fue el viernes, durante los entrenamientos, hubo un choque múltiple, llegaron a Orrush, estaba lloviendo, y ahí se fueron seis de las pilotas, y chocaron, Weisske Wieser le pegaron durísimo, le hicieron volar, Total terminó en el hospital, pero todas bien, no tuvieron más que el susto, los golpes, magullones y raspones. También hubo Fórmula 3 en Spa, fecha triple, en la primera carrera, Sprint, la ganó Lorenzo Colombo, italiano, que no había ganado nunca en esta serie, y la segunda la ganó Jack Duhan, el hijo de Mick Duhan, ¿se acuerdan que es el campeón mundial de 500 centímetros cúbicos en motos? En la tercera, que fue la estelar del domingo, volvió a ganar Jack Duhan, que había obtenido la posición de privilegio en los entrenamientos. Con esto, Duhan redujo la ventaja de Dennis Haugen, de 64 a 25 puntos, y quedan todavía dos fechas, empezando con la semana que entra en Sandburg, en Holanda, otra vez fechas triples. Pasamos luego, a mitad del camino rumbo a América, en Groenlandia, la Extreme E tuvo su tercera fecha, la del Ártico, y esta vez los ganadores fueron, casualmente, los hermanos suecos Timmy Hansen y Kevin Hansen. Timmy Hansen, haciendo pareja con la británica Katie Moomings, ganó para el equipo Andretti Autosport, y Kevin Hansen, haciendo pareja con Mikaela Aglin-Kotuliski, quedó en segundo lugar. Y en tercero, quedaron los españoles Carlos Sainz, el papá de Carlitos, el de la Fórmula 1, y Laia Sainz, la campeona mundial de trial, ha sido 13 veces campeona mundial, ellos quedaron en tercer sitio. Y en cuarto, llegó el equipo de Lewis Hamilton, el X44, y en quinto, el que había ganado las dos primeras fechas, el RXR, que es el de equipo de Nico Rosberg. Ya pasando a América, hubo Indy Pro 2000, en el New Jersey Motorsports Park, pero Manuel Sulaiman, el poblano, decidió no correr, por muchos problemas que había tenido con el Junkos Racing, que no se cumplieron las expectativas de la temporada, y decidió no correr. Aparte, hubo la Daytona 400, que solía ser el 4 de julio, pero eso la pasaron, ya ven, a Indianapolis, y ahora es el cierre de la temporada, digamos, regular, antes de que empiezan los playoffs, o sea, la caza por la copa. Estuvo buenísima la carrera, hubo un par de choques, y todavía uno más al final, y estuvo cerca de ganar Daniel Suárez. De hecho, venía peleando la punta todavía en la vuelta final, pero Kurt Busch, tratando de ayudarle, o yo no sé si fue medio disfrazado, le dio un llegue, haciendo el Bob Drafting, que se llama, y con eso terminaron las expectativas de Daniel de poder ganar, y calificar a la caza por la copa. El ganador fue Ryan Blaney, del equipo de Penske, gana por segunda semana consecutiva, tercer triunfo, y ya tenemos a los 16 calificados, sin sorpresas realmente. Finalmente, también hubo Arca en Milwaukee, la 150 fue la séptima fecha de lo que antes era conocido como la K&N, o la Busch East, y en ella corrió Max Gutiérrez, que había ganado la primera fecha del año, pero esta vez no tuvo suerte, quedó afuera de la primera decena, el ganador fue Ty Gibbs, el nieto consentido de Joe Gibbs, del Joe Gibbs Racing, y pues esto deja ya sin posibilidades, porque queda una sola fecha a Max de ser campeón. Aunque claro, ganar en tu primera temporada en Estados Unidos, siempre es difícil, y Max ya lo logró, mostrando mucha calidad. Bueno amigos, este es el reporte motor 52, del 29 de agosto, ya saben, denle campanita, suscríbanse, denle like, hagan los comentarios que se necesiten hacer, y estamos aquí, ya saben, Racing 24-7-365, somos FASMAG.